Le he prohibido a mis ojos el mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaban conmigo y a mi mente que mi alma se prepara Tengo que renunciar a quererte antes que ya no tengas remedio Mi vida dejará tu suerte, mi camino sería un cementerio Ay, y basta ya, que tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como ella hacia la basura Mi corazón, lo que te doy con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad de no caer más en tu fuego De todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lograr que algún día ya no te puedas recordar Y basta ya, que tu inconsciencia de esta forma tan absurda De tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como ella hacia la basura Mi corazón, lo que te doy con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad de no caer más en tu fuego Y dejaré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te puedas recordar Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te puedas recordar Ve a diario como ella ya no teazz Rita, gracias.